La ahora actriz de No deja de sorprender Esa González foto, Getty Images Esa González subió la temperatura cuando compartió en sus Instagram Stories un video modelando un bikini de infarto. El atuendo de dos piezas dejó ver la esbelta figura de la actriz de Welcome to Marwen y Hope Sancho. Estaré viviendo en estos bikinis, escribió González. Esa González en bikini, foto, Instagram Stories arrobas Esa González no es la primera vez que Esa posa con poca ropa en la red social. La que fuera protagonista de telenovelas como Amores Verdaderos y, Sueña conmigo, había estado viviendo en Hawái mientras filmaba una película y se la vivía en traje de baño. Esa González luciendo su figura, foto, Instagram Stories arrobas Esa González los fans han sido muy cariñosos con Esa en sus comentarios en Instagram. Wow, que preciosa y que cuerpazo tan lindo mami, escribió un fan en una foto reciente de González. Que belleza de mujer, por Dios que cuerpazo, otro fan comentó. Eres una mujer muy hermosa, pero muy hermosa. Te admiro y soy tu fan, otro seguidor dijo. Tú eres mi inspiración fitness, eres cautivante, también se pudo leer entre los comentarios. Adiós.